El día Qué gusto poder saludarlo don David Sánchez. Qué gusto, muy buenas noches, gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia. Buenas noches, bienvenido. Gracias Jimena, un cordial saludo a toda la audiencia por la invitación. Presto a sus consultas, al diálogo sobre los temas de puertos y bueno, lo que usted mande. Muchísimas gracias don David. Todavía los bolivianos no nos recuperamos y va a tomar un tiempo. Sobre el fallo del Tribunal de Justicia Internacional, pero obviamente nosotros como país tenemos que reinventarnos, pensar en el futuro estratégicamente, una visión que trascienda los límites que tenemos de lo regional. Estamos hablando de buscar salidas alternativas, de no pensar solo en Chile. Vamos, este es uno de los temas que más nos ha ido preocupando, porque el grueso de las exportaciones sale por los puertos chilenos hacia el Océano Pacífico. Y es evidente que nuestro país es prácticamente rehén de las condiciones que se da en ese país para nuestros empresarios y para los transportistas también. Evidentemente, este es un momento muy importante, sobre todo por la declaración del presidente Evo, ministra de Planificación, ministro de Obras, que han hecho conocer a todo el país la necesidad de generar una política portuaria con fuertes inversiones. Evidentemente, el trabajo del tema portuario de comercio exterior, hay que aclararlo, Jimena, no es por el tema de la AIA, que recién se recupera y empezamos a tomar decisiones. Se ha estado trabajando ya varios años con el Perú, se ha estado trabajando desde el año pasado, por lo menos, con la gente de Santa Cruz, la CAINCO, la Cámara de Exportadores, convocados por el ministro Claros, parte gobierno, la SPB encargada del tema de puertos en Chile, Perú, también estuvo presente. Y en esa perspectiva, evidentemente, se han estado analizando, se siguen analizando cuáles son las condiciones que requerimos para poder trasladar carga de estos puertos tradicionales al puerto de Hilo, o finalmente, qué hacer con el tema de la hidrovía. Así que estos temas, sin duda alguna, son muy importantes y lo que queda ahora es agilizar en lo más pronto posible, en el corto plazo, en el mediano plazo, qué se va a hacer y cómo vamos a encarar esta decisión que se tiene ya muy clara y muy definida de parte del gobierno. Don David, los exportadores sugieren potenciar el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná para romper con la dependencia de los puertos chilenos. Y de acuerdo con este sector, ¿esta opción es más factible a corto y mediano plazo que el uso de los puertos peruanos como Hilo y Matarani? Bueno, hay verdad y también hay alguna necesidad de aclarar. Lo primero que hay que aclarar en el tema de la hidrovía es que evidentemente tenemos 50 kilómetros de acceso a la hidrovía en el Triángulo Follanini, en el mapa de Bolivia hay una colita chiquinita, la colita que está, esa colita justamente es la colita del Triángulo Follanini, 50 kilómetros que está evidentemente en territorio nacional y se tiene ya hoy día una inversión de 20 millones de dólares aproximadamente, pero lo más complejo para este desarrollo de Puerto Busch es el tema de acceso. Se habló de que parte de estos recursos van a ser para el acceso que pueda ser fluvial o que pueda ser terrestre, estamos hablando de cerca de 110, 120 kilómetros, 80 kilómetros ya están en condiciones óptimas, 30 kilómetros por la parte de las aguas, de lo que es la plataforma, sobre todo cuando hay crecida del río, es complejo, eso hay que analizarlo y en definitiva el tema de Puerto Busch también tiene que ver con 3 puertos o 4 puertos privados que están 300 kilómetros más al norte, incluso para llegar a estos puertos bolivianos que están en el canal Tamengo, Puerto Quijarro, hay que pasar por territorio brasilero, ese es el problema que se tiene con los puertos privados, pero sin embargo estos puertos están operando, Puerto Yennefer, Puerto Gravetal, en fin, están operando, Puerto Central Aguirre, están operando, tienen carga, tienen un flujo de carga y lo que habrá que analizar es cuál va a ser la relación con Puerto Busch y en qué medida Puerto Busch puede complementar, aunque 300 kilómetros no es gran distancia, pero cuál va a ser el volumen de carga que se tenga que proyectar para Puerto Busch. Lo más importante acá, Jimena, es que el presidente Evo ha estado hablando con la gente de Santa Cruz por varios años, sobre todo por el tema de flujo de carga para Puerto Busch. Hay compromisos de parte de los empresarios y productores cruceños, incrementar la frontera productiva, superar, llegar a los 10 millones, 12 millones de producción para que salga por el puerto, hoy día se habla más o menos de un flujo de cerca de 1.5, 2 millones de toneladas. Entonces, estos elementos son proyecciones, ahora hay que efectivizar aquello, pero lo que más sorprendió en el tema de hidrovía fue, por ejemplo, la expectativa que tiene la gente de Brasil cuando sabe que Bolivia hoy día puede llevar urea, están interesados en la urea, pero además lo que va a acontecer este domingo 7 de octubre en Uyuni, cuando esté el presidente Evo inaugurando la planta de cloruro de potasio. Por lo que hemos escuchado a las autoridades de esta planta, a los ministros de Energía, en fin, viceministro, es que este cloruro de potasio ya tiene mercado asegurado. Eso es importante porque si no hay carga, si no hay que llevar por un puerto, podría quedarse uno con las buenas intenciones, pero lo que va a mover el tema de la inversión en Puerto Busch es el tema de volumen de carga. Y de ahí analizar si efectivamente es Puerto Busch y dejar hilo o tal vez hacer algo por el Pacífico, porque evidentemente hay siempre una conexión con el Pacífico histórica. Entonces, para ello habrá que ver los tiempos, sin embargo, con Puerto Hilo, nosotros como gobierno, como Estado, también hemos trabajado en las binacionales con el Perú, la SPB ha estado generando propuestas para que se le den condiciones en Puerto Hilo, y lo que nos decían los peruanos, por lo menos los últimos tres años, ¿cuándo traen carga ustedes para que les podamos dar una atención? Y claro, era complejo de pronto que lleven carga porque todo está concentrado en Chile. Y sin embargo, le comento que este año hemos movilizado carga por hilo, la SPB ha movilizado miles de toneladas y se ha demostrado al Perú que sí hay una voluntad de movilizar carga y es factible desarrollar Puerto Hilo. Puerto Busch desde hace tiempo ya funciona, hemos visto por las imágenes, hay barcazas, muelle, hay una cinta transportadora de minerales también. Estaba revisando los datos, sí, evidentemente se mueven 1.7 millones de toneladas de carga de exportación boliviana, medio millón de importaciones, estamos hablando de casi un tercio de todo lo que mueve el país hacia el mundo. Sin embargo, comparando con todo lo que ocurre con los puertos chilenos, el 44% de las exportaciones y el 54% de las importaciones se dieron por puertos chilenos. Y la mala nota es que en los últimos años 60 paros han causado millonarias pérdidas a los productores bolivianos. Evidentemente es recurrente los problemas con Chile. Ahora mismo, en este momento, estamos buscando soluciones a problemas de falta de atención en el puerto. Han cambiado un software en Chile, en Arica, no están pudiendo despachar contenedores, encontrar contenedores bolivianos, hay una desesperación en el puerto. Como ASPB estamos generando propuestas para ver cómo se descongestiona este tema. A eso lo que usted señala, una serie de paros, una serie de problemas. Desde el año 2004, fundamentalmente, cuando este puerto es concesionado, se entrega a un privado la concesión. Antes del 2004 era un puerto donde podía uno encontrar muchos operadores, se llamaba un puerto multioperado. Y bueno, ya es más complejo con una sola empresa, evidentemente la mentalidad de esa empresa es más lucro, son decisiones que tienen que ver con recursos, pero lamentablemente ahí se olvida de que con Chile se tiene el Tratado de 1904. Y evidentemente ha sido recurrente el tema de agredir al libre tránsito, generar estos problemas para el comercio exterior, pero usted bien dice, hay que hacernos algunas preguntas y reflexiones. ¿Y por qué seguimos ahí? Esa es una. ¿Por qué no nos podemos trasladar al Perú? Porque a mí me dice incluso la gente, pero si Jaime Paz Zamora en 1992 había conseguido Puerto Hilo. Y ahí es bueno, por lo menos en esta segunda parte, aclarar que Jaime Paz Zamora no consiguió puerto. Eso para toda la gente. Si recordamos la foto, Jaime Paz Zamora, Alberto Fujimori, lo que hicieron ellos, se arremangaron el pantalón hasta la rodilla y se ingresaron a la playa. Era más playa, era más para turismo, no para puerto. En el 2010 el presidente Evo Morales entregó un protocolo ampliatorio a ese de Hilo de Jaime Paz Zamora al presidente Alan García. Se aprobó, pero el Congreso peruano no lo ha ratificado. Entonces faltan elementos también en el Perú para ratificar ciertas condiciones en las que Bolivia pueda tener esa posibilidad de migrar carga. Entonces, cuando la gente nos dice váyanse al Perú, quiero decirles, tenemos que ver normativa, hay algunos temas complejos, pero sí es factible empezar a movilizar carga y una vez que se movilice, ésta sea sostenible. En el caso del Perú, por ejemplo, si bien se ha ido trabajando con convenios que posibiliten consolidar los puertos como una alternativa para la carga boliviana, vemos que si bien Perú ofrece una opción interesante para la carga boliviana en el largo plazo en el puerto de Hilo, hay otros factores que también deben considerarse, don David, como los costos adicionales, las trabas logísticas, tecnológicas que implican esta opción, la distancia también, las condiciones del puerto, calado, frecuencia de barcos, tecnología, condiciones de almacenaje, son varios los factores a considerar, ¿no? Evidentemente, para poder generar una oferta, digamos, más o menos similar, todo lo que usted ha señalado, la logística naviera, que lleguen los barcos con frecuencia, que la infraestructura portuaria sea adecuada, el equipamiento, que existan condiciones para que no haya ningún riesgo para ese comercio exterior, muchas variables que trabajar, sobre todo para todo lo que es la operativa, todo lo que es la logística, repito una vez más, y en esa perspectiva, evidentemente, hay una interrogante ahí, ¿se va a invertir? ¿habrá carga? ¿traerá carga a Bolivia? Y nosotros le hemos demostrado que sí estamos llevando carga este 10 de octubre, por ejemplo, estaremos moviendo prácticamente más de 10 mil toneladas, estamos hablando de mover, va a llegar un barco con carga boliviana, nuevamente a Hilo, agenciado por la ASPB, y aprovecho para invitar a su programa, ojalá podría acompañarnos hasta Hilo, el 10, 11 de octubre estará llegando un barco, y esto implica que, evidentemente, hay que luchar, hay que ser muy creativos cuando la frecuencia es relativamente larga, no es una frecuencia muy continua, hay que ser creativos, pero lo estamos logrando, es decir, es posible de pronto buscar condiciones, por ejemplo, para darle un ejemplo de todo lo que es la logística, cuando hablamos con algunos transportistas, nos dicen, pero es un poquito más complejo llevar a Hilo porque no tengo certeza de traer carga de ida y vuelta, en cambio, si voy a Chile, voy a tener la carga de ida y vuelta, pero con las experiencias que estamos mostrando este año, para la gente, sobre todo, que se debe enterar que sí, estamos movilizándonos por Hilo, el resultado fue exitoso, porque los transportistas nos dijeron, mira, hemos ido, nos han atendido rápidamente, y eso me ha permitido hacer uno o dos giros, o tres giros al mes, en Chile, con la situación que tengo, hoy tengo solo un giro, entonces, un giro quiere decir una ida y vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya encontramos una variable dentro de todo lo que es el análisis logístico, y decimos, bueno, si tú tienes dos o sales rápido, entonces esto te da la posibilidad de, aunque no estés con el mismo precio de Chile, pero tiene la posibilidad de trabajar una vuelta más en el mes. Usted habló de la frecuencia de los barcos, la frecuencia de barcos es mínima, podría ser que la carga esté almacenada más tiempo que en los puertos chilenos, y obviamente el costo de los fletes se multiplica, ¿no? Claro, claro, evidentemente hay variables, en el caso del almacenaje, por ejemplo, Chile, evidentemente nos da ahí una ventaja mayor que la que da Perú. El caso de Chile te permite almacenar 365 días sin costo. Claro. En cambio, en el Perú estamos hablando de 90, 60 días de almacenaje, entonces, por ejemplo, esa es otra variable que hay que trabajar, y por eso cuando uno empieza a mirar la logística, está el almacenaje, están las tarifas, están las empresas, lo que nos pasó también con el Perú el mes de junio, le comento, estuvimos reunidos justamente en Hilo, una convocatoria del ministro Claros, estuvo también el ministro Trujillo, estuvimos nosotros en Hilo, y lo que le decía yo a la gente del Perú, y aquí se está escuchando, no sé, el embajador peruano, le decía, está llegando un barco que se llamaba Radian, pero necesita una grúa, y entonces necesitamos esa grúa para que descargue. Se buscó la grúa, no se encontró, al final ese barco Radian tuvo que irse. Entonces, evidentemente son varios elementos que analizar, pero como le digo, hoy día como bolivianos, como ASPB, como gobierno, estamos hablando de logística, estamos hablando de condiciones, estamos hablando de ver incluso temas de infraestructura, y creemos tan importante lo que dijo el presidente, que sin duda alguna nos tendría que convocar a ver, hay que hacer alguna infraestructura como bolivianos en Bolivia, habrá que invertir en el Perú, cuáles van a ser los elementos que vamos a poder trabajar en el caso de Hilo, y lo mismo en el caso de la hidrovía, que sin duda alguna es un desafío muy importante. Como que uno, como boliviano, y especialmente los empresarios, van a tratar de tener un acceso soberano al Océano Pacífico. Bolivia tiene Hilo como una opción, y si bien se necesita una inversión billonaria, ¿se está buscando, no sé, la posibilidad dentro de la lógica de inversión público-privada, que proyecte el desarrollo, pero público-privada? Yo creo que esa es una fórmula muy importante, es una fórmula muy importante, porque la verdad es que el dueño de la carga es el privado, en la mayoría es el privado. Hay cargas del Estado, evidentemente, tenemos por ejemplo importaciones del teleférico, cargas de fábricas de cemento, esas se llaman cargas proyecto, cargas de Estado. Pero lo cotidiano es la carga privada, y en esa perspectiva, para el caso de la hidrovía, sería muy bueno que se genere una alianza público-privada, donde se garantice la carga, y el Estado garantice la inversión. Entonces, si se garantiza la inversión, y está garantizada la carga, la administración, podríamos encontrar la fórmula, que puede ser también una administración público-privada, pero generando sobre todo la lógica de llevemos carga por la hidrovía, dejemos de depender puertos tradicionales, y empecemos a generar una especie, en el mundo portuario se llama, una especie de modelo de gatilleo, una cosa que va gatillando, y que va generándose poco a poco una infraestructura importante. Entonces, eso es lo más importante, lo han dicho ministros de Estado, han pedido ya las decisiones de los empresarios, porque evidentemente... Es fundamental la decisión del empresario. Esto es fundamental, porque si no hay una decisión del empresario, entonces no se puede hacer algo. Pero con los empresarios también se habla, y se dice, hablamos con los empresarios, me dicen, mira, a mí lo que me interesa es el centavo. A mí me interesa que el centavo sea menor aquí, y yo estoy presente. Y también se les ha demostrado a los empresarios que se puede generar esos precios, se puede generar esa operativa en el puerto óptima, y por tanto es posible, es viable generar aquello, y en poco tiempo, finalmente, Agenda 20, 25, tener ya todo resuelto. Yo creo que eso es fundamental, eso sí es fundamental, porque el Estado y el gobierno y la gente, y usted, lo estaba escuchando usted en la introducción, lo pide. Entonces la gente lo está demandando, y creemos importante que si hay cooperación, si hay voluntad, esto es posible. Va a ser un proceso gradual, muy responsable, muy preciso. Obviamente que la propuesta de remozar hilo para que sea apta para soportar el comercio exterior boliviano es interesante, pero lo que observan es que se requiere de un tiempo muy largo. Muchos recursos para que esto se pueda cristalizar. En cambio, lo ven más próximo todo lo que es el desarrollo de la hidrovía, que tomaría menos tiempo, una inversión de aproximadamente 500 a 600 millones de dólares, todavía se manejan los datos. Estamos más apuntando hacia el oriente. Considero que en mi caso, con la honestidad que tiene que ser cualquier funcionario y cualquier técnico, en este caso creemos que el Pacífico también es importante y hay que darle la alternativa al Pacífico. Pero si tendría que tomar una decisión, por supuesto, donde tenga soberanía total, invertiremos. Y donde se pueda conseguir soberanía es en el lado de la hidrovía. Si bien no es el acceso directo al Océano Atlántico, eso también hay que explicar, es un acceso a un río navegable, que es la hidrovía Paraguay-Paraná, y que tiene desde Bolivia aproximadamente 2.600 kilómetros de navegación fluvial. Entonces, evidentemente, donde sea soberano uno va a invertir, porque es muy riesgoso lo que usted dice, que podamos, llevemos la plata al Perú, porque finalmente es en otro país. Imaginémonos que llevemos plata del Estado, invirtamos en el Perú y salga algo mal, o de pronto la competencia, que es muy fuerte en el mundo de la parte portuaria, por ejemplo, en el caso del Pacífico y en el Atlántico Ubal, en el Pacífico empresarios que son dueños de puertos en Chile, son dueños en el Perú, también de puertos del Perú, y hay esa relación peruana de empresarios chilenos, y entonces imaginémonos ir a competir con estos empresarios, que además tienen relación con las naves, que tienen todo aquello, invertir, probablemente una inversión puede caerse o puede mantenerse, ahora mejor si es en territorio nacional, por supuesto, sin embargo, también comparto la idea de que debemos trabajar el Pacífico, debemos trabajar con la gente del Perú, hay temas pendientes con la gente del Perú, pero se ha avanzado, por ejemplo, hace dos semanas, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, recibió un mandato del Congreso peruano, para que firme un decreto legislativo, ¿qué es un decreto legislativo? cuando el Congreso le confiere al Ejecutivo, al presidente, firme este decreto, pero que tiene carácter de ley, rango de ley, y se firmó la ley del cabotaje, y esto para nosotros es muy importante, porque también la SPB, también a través de estas reuniones que se tienen con el Perú, se solicitó que haya un cabotaje desde Callao, donde está Lima, Callao, hasta Hilo, ¿qué es ese cabotaje? cabotaje es que me permita llevar barcos de menor tamaño, para trasladarlo hasta Hilo, y que los costos y la tensión sea óptima, incluso que ese cabotaje pueda tener, incluso bandera boliviana, en lo ideal, por ejemplo, incluso tener nuestros barcos, y poder llevar nuestra carga desde Callao a Hilo, sería lo ideal, ahora estamos buscando reunirnos con la gente del MTC, del Ministerio de Transporte y Comunicación del Perú, para que vengan acá a Bolivia, y tratemos de analizar cómo podemos aplicar este cabotaje, así que se trabaja, hay respuestas, pero como usted ha dicho, es un mundo complejo, es un mundo de gran competencia empresarial, no va a ser fácil, porque los otros no se van a quedar con los brazos cruzados, también generarán su competencia, sin embargo, es posible, es factible esto. Bueno, voy a subrayar lo que usted aseveró también, que se debe buscar la lógica de inversión público-privada, que proyecte el desarrollo, se está trabajando, hay una invitación para el 10 de octubre, bueno, se tiene que empezar a escribir la historia ya con mano más firme, más precisa, buscando alternativas, y algo que es importante, el rol de las decisiones de los empresarios para esto, porque, obviamente, ellos son los que están involucrados en este tema, y van a pesar mucho sus decisiones, ¿no? también. Evidentemente, va a pesar bastante la decisión del empresario, como le digo, cuando yo hablo con el empresario, me dice, mi centavo, pero ese centavo, hoy día lo estamos trabajando, se le estamos dando una oferta para que él tome la decisión, para este 10 de octubre, 11 de octubre, que si acá no se acompaña el equipo de su programa, podrá evidenciar que estamos atendiendo otro barco, cerca de 11 mil toneladas, 11 mil toneladas, más o menos puede implicar cerca de 600 camiones, que van a llevar la carga, así que es un momento importante en Hilo, precisamente porque se le ha dado al empresario esas condiciones, entonces, hoy día van a estar empresarios también en Hilo, no voy a dar los nombres de las empresas, por razones obvias, pero son empresarios bolivianos, que están llevando, decidiendo llevar su carga por el puerto de Hilo, y evidentemente, viendo cómo se trabaja, cuál es la tarifa, y esas experiencias, lo que nos interesa sean positivas, para que después se pueda tomar contratos para el 2019, y se garantice un flujo permanente, que finalmente provoque, que tanto Bolivia como Perú, mejoren las condiciones en el puerto de Hilo. Muchísimas gracias, don David, por acompañarnos, por tocar este tema, por mostrarnos cuánto se ha estado trabajando, desde la administración de servicios portuarios en Bolivia, hoy está la necesidad más apremiante, para poder trabajar cuanto antes en esto, particularmente, después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, donde los bolivianos debemos mirar hacia el futuro, ya no mirar solamente al océano Pacífico, también verlo de Puerto Busch, y bueno, remozar todas las condiciones del puerto de Hilo. Muchísimas gracias por estar acá. No, para mí, ha sido un gran placer estar con usted, Jimena, informar a la población, de que evidentemente Bush ha estado trabajando con el presidente, ya varios años con los empresarios, pero ya escuchar, bueno, acá se toman ya medidas importantes, definiciones, y ahí el corredor bioceánico, bueno, otros elementos, sin duda alguna son gravitantes. Muchísimas gracias por la invitación, y cualquier momento a su entera disposición. Muchísimas gracias, don David Sánchez es el gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia.